Buenos días, pues mira, yo es que he aprovechado este fin de semana para desintoxicarme de la política. Está muy bien. De vez en cuando va bien hacerlo. Y me he cogido un libro que te comenté un día en privado a ti de un colaborador de esta casa, que es de Fernando López Mirones, que se titula Lupus Deus, el dios lobo, de Almuzara. Y claro, como parte de una ciencia que a mí me encanta, que es la etología de los animales, la ciencia del comportamiento animal, me parece muy interesante, ¿no? Entonces, lo usaré algún que otro lunes. Él, todo el enfoque del libro es a través de la simbiosis, entre comillas, porque no es una simbiosis más que comportamental, entre el hombre y el lobo, pues explica por qué Homo sapiens vence y extingue a Homo heredentalis, no se llama así, pero así se entiende, y cómo el lobo pasa a ser perro. Y cómo de esa sociedad del hombre y el perro es lo que hace que gane y que conquiste en toda la tierra pues esa rama de lo que sería la especie Homo, ¿no? Pero no se queda ahí, sino que entonces a partir de ahí entran muchas cosas. Y una que quería entrar, porque le saca punta a todo, insisto, desde el comportamiento. Y una que quería entrar, que me parece muy interesante, es una chorrada, ¿eh? Pero él dice que en un momento determinado para su hijo intentó comprar en Playmobil figuritas de conquistadores españoles. Y no existen, existen todos, todo tipo de conquistadores, pero los españoles no. Y ahí le saca punta a lo mal que lo hemos hecho para defendernos y lo bien que lo han hecho los ingleses, etc., etc., para comernos el terreno en estas cosas. Y otra cosa que me parece muy interesante es, que hace notar, es cómo en el cine, por ejemplo, todas las películas de la Edad Media, pues, diríamos, la parte mala afecta a España y la parte no mala afecta a otros. O sea, siempre que hay algo truculento, que se mezcla religión con asesinatos, con violencia, con cosas sexuales en conventos y tal, todo es siempre la parte católica, la parte española que se asocia al catolicismo, no la parte protestante. Y hay un... y, bueno, abunda muy bien todo eso y vale la pena leerlo, pero hay un momento determinado muy interesante, que es lo que le llama la plena Edad Media, que son del siglo XI al siglo XIII, y después él lo extiende hasta el XV, del X al XV, donde se habla del óptimo medieval, que fue cuando explotó lo que es la Edad Media y se crean universidades, etc., y diríamos donde el Imperio Español florece en el mundo y cambia todas las coordenadas, coincide, y eso es lo que es muy interesante, con un calentamiento global parecido al de ahora, de manera que subieron grados la temperatura, y eso se achaca el auge de todo ese tipo de cosas. Incluso le voy a poner la anécdota de que en Inglaterra se empezaron a plantar vides por la cuestión del clima. Entonces él se mete con el cambio climático, lo destroza, vamos, lo destroza, él habla de ciclo climático, y vale la pena porque es un señor que tiene muchos datos. El siguiente día entraré en notas que son mucho más interesantes para mí, que son los datos de la Inquisición, porque los tiene muy trabajados y muy comprados, y eso ya dará para otro capítulo. Pero es muy importante saber que desde la ciencia cada día hay más gente que entiende que lo del cambio climático es una tomadura de pelo, y de que lo de la famosa leyenda negra, pues gracias a los españoles inútiles, nos hemos quedado colgados de la brocha y están ganando la batalla cultural, otros planteamientos que son mucho peores y con mucha diferencia.